Es la imagen de Jesús Nazareno que se encuentra en la parroquia de San José, la cual participaba cada año en la procesión de Viernes Santo, hasta que llegó la pandemia y por segundo año consecutivo quedó suspendida. El Jesús Nazareno es la imagen más antigua que procesiona. La cofradía de Nazarenos se constituye en 1595, quiere decir que la imagen ya existía para entonces. Estamos hablando de una imagen del siglo XVI. Su escultor Lorenzo Rodríguez fue aprendido por la Inquisición, logrando que su imagen fuera al Templo de San Pedro, donde empezó su veneración y después se creó su capilla en San José. Aproximadamente en 1350, entre los porteadores, la banda de tambores, las hermanas que acompañaban y los grupos de liturgia, más aparte los grupos de apostolado. Jorge Enrique García es teniente de la cofradía de Nazarenos, quien desde hace 19 años es devoto de una de las imágenes más veneradas en Puebla, después del Señor de las Maravillas. Pues como todos los hermanos, entré como devoto, entré para portero al Señor el Viernes Santo. En aquel entonces, pues formé parte de los grupos de porteadores. La cofradía de esta imagen es una de las más grandes y un culto que perdura hasta nuestros días. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, CET Noticias.